Bueno, está con nosotros en la línea el candidato al Senado, Waldo Fernández de Morena, Nuevo León. Candidato, ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a ti a tu auditorio. Estamos en vivo para Radio Resultados aquí en la Ciudad de México, transmitiendo para distintas ciudades del país. Pues, de acuerdo al PREP, va treinta y cuatro por ciento la ventaja para Waldo Fernández por encima de de los demás contendientes incluido Luis Donaldo Colosio Riojas. Es correcto y y en nuestras encuestas de salidas tenemos dos encuestas de salida, una que nos da cinco puntos arriba y otra siete puntos arriba, siempre que en el segundo lugar Carina Barrón y en el tercero Luis Donaldo Colosio y su fórmula. ¿A qué atribuyes esto, candidato? Pues primero tuvo mucho que ver el efecto de la doctora Claudia Siemba, un ganó en Nuevo León, segundo me parece que la campaña de Yudidio Servidor fue muy prepositiva y el desgaste que ha tenido Movimiento Ciudadano como partido en el gobierno, la última semana para ellos fue muy compleja, escándalos de corrupción del gobernador, aunado a Luis Donaldo Colosio, una muy mala campaña, en mi opinión, muy alejada de la gente, y por último, pues, esta tragedia, este accidente que sucedió, que creo que es que no lo manejaban adecuadamente en un mitin ahí del candidato presidente al Jorge Álvarez Maínez, que creo que les afectó. Sí, la verdad, el tema del de los de los terrenos que compró el el gobernador influyó, sin duda. Sí, el es que los escándalos de corrupción en la última semana fueron muy fuertes, y eso sí les apegó y les afectó mucho. Pues bueno, prácticamente, el mismo prep le da una ventaja a hasta este momento con el tres por ciento de las actas a Claudia Sheinbaum con el cincuenta y nueve por ciento sobre veintiocho por ciento de Xochitl Galvez y el nueve por ciento de Jorge Álvarez Maínez. Esto, ¿Cómo lo ves candidato? Pues se confirma una gran campaña de la mejor opción que teníamos en la boleta, que era Claudia Sheinbaum, mencionar que Nuevo León, dos encuestas de salida, gana por once en una y por diecisiete por ciento en otra, entonces pues realmente creo que un gran trabajo que hizo nuestra próxima presidenta de México y muy contentos porque la la el segundo piso de la cuarta transformación se va a confirmar en el país. Pues te agradecemos muchísimo este espacio, ¿Dónde celebran en Nuevo León los triunfos? No, no estamos celebrando, estamos trabajando, estamos recopilando actas. Todavía, ¿No? Yo creo que la celebración va a ser en seis días ya que terminen los conteos distritales. Es que es que esto sirve para largo, está muy, está con, hay muchos votos que contar, hay muchas cosas que que seguir definiendo, en la Ciudad de México, pues, están ya llegando al Zócalo distintas, distintas, las personas, vamos, seguidores de Claudia Sheinbaum. Sí, allá sí van a festejar, nosotros los vamos a ver por televisión, pero vamos a seguir jalando aquí toda la noche. Bueno, muchas gracias, Waldo Fernández, candidato al Senado, y que en estos momentos el PREP le da el el triunfo allá en Nuevo León. Un saludo desde Radio Resultados. Gracias, te mando un gran abrazo. Hasta luego, gracias. Bueno.